Bueno, vamos con este sobre, donde nos pueden salir jugadores, iconos, y vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ay, no! ¡No! ¡Chicos! ¡Me salió el re... Como pueden ver, chicos, esta es mi plantilla actual en FC Mobile. La verdad, me da mucha vergüenza esta plantilla. Así que el día de hoy, vamos a mejorar la plantilla que tenemos. Vamos a convertir a la mejor plantilla de FC Mobile. Muchos de ustedes comentaron en el video anterior, Ravirín, mejorame mi cuenta en FC Mobile. Ni siquiera pasó un día y ya quieren que se lo mejore. No, pues, chamo, se pasan de lanza. Pero si este video llega a 15,000 likes, sí, chicos, 15,000 likes, traemos el primer video donde Ravirín mejoró una cuenta en FC Mobile. Así que, chicos, si este video llega a 15,000 likes. Como pueden ver, estamos en el nivel 8. Es difícil, cracks, subir de nivel. No es tan sencillo como en el FIFA Mobile. Tengo que ser nivel 10 para que se desbloquee el mercado de transferencias, chicos. Miren, miren, nivel 10 y me faltan todavía dos niveles. Y quiero decirles que yo jugué bastante tiempo y, miren, no puedo subir un nivel todavía. Pero lo bueno es que podemos conseguir jugadores, chicos. Podemos conseguir jugadores en este sobre. ¿Dónde? A ver, a ver, a ver, les muestro, les muestro. ¿Dónde está el Rey Pelé, chicos? Está Ronaldo, Nazario, Zidane, Kylian Mbappé, Erling Broad, Holland, Karim Benzema, chicos. Kevin De Vrij. Y creo que igualmente está aquí Messi. ¿O no? Así que nos vamos a recargar FIFA Points, chicos. Como pueden ver, subieron bastante los FC Points, mejor dicho. Miren, 100 dólares nos dan 20.000 FIFA Points. Vale, yo voy a comprar el de 10.000, nada más, chicos, porque no hay plata. Compra completada, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Nuestros primeros FC Points, mejor dicho. Bueno, recargando, recargando. Y solamente me dio eso. Solamente me dio 10.000 FC Points. Bueno, chicos, aquí vamos a reclamar un jugador primeramente en el pase estelar donde nos regalaron. A ver, aquí nos da Audero. ¿Quién es Audero? No lo conozco. A ver. Bueno, yo sé que aquí nos puede dar porque es de 80 a 95. Aquí nos puede dar un buen jugador. Camina, camina, camina. Ya, de Holanda. Defensa del Tottenham, ¿quién? Van de Bim. Chicos. Vale, vale, ya, está bien, está bien. Me va a servir ya que tiene 84 de media. Bueno, chicos, empezamos abriendo este sobre. Este sobre vamos a empezar abriendo, chicos. A ver, aquí igualmente están los jugadores. No, aquí no está Messi, creo. A ver, vamos a ver las posibilidades. Chicos, es menor a 1. Menor a 1 de 91, de 92 para arriba. Vale, vale, a ver, vamos a empezar con las joyas. A ver, las joyas, chicos. Empezamos con las joyas. Es que no... Uy, me dio 42 mil, dio 43 mil, 200 de monedas. Y nada más, otro jugador feísimo. Bueno, vamos a abrir este sobre, chicos, de 2.500 FIFA Points. Donde nos puede salir, por favor. A ver, veamos aquí las posibilidades. Es el mismo, cracks. Es el mismo. Nos pueden dar monedas, como pueden ver. Pero yo quiero un jugador. Yo quiero un jugador. Vale, vamos. Por favor, que me salga un buen jugador. FC Mobile. Si no me sale, nunca más recargo. Si no me sale, nunca más recargo, chicos. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Chicos, qué estafa. FC Mobile está volviendo a robar como en FIFA Mobile, chicos. No me la puedo creer. Vale, me dieron jugadores feos. Yo para qué quiero estos jugadores. Feísimos. No me la puedo creer, cracks. Otra vez, FIFA Mobile está empezando a robar. Uno más. Ya, uno más. Tengo fe. Tengo fe que aquí nos sale un buen jugador. Yo sé que va a caminar. Camina, chicos. A ver. No me la puedo creer. Miren. Qué estafa, cracks. Qué estafa me da. Escalante. Chicos, este es el peor sobre. Yo ya no abro este sobre, chicos. Esta es una estafa. Vale, abrimos este sobre donde nos puede salir igualmente. Por favor. Mil kilómetros. Son mil, por favor. Dime que caminas. Dime que caminas, por favor. Quiero que camines. Por favor, caminad. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chicos, esta es una estafa. No me la puedo creer. No, en serio, cracks. Así nunca vamos a poder mejorar. No me la puedo creer. Aquí están las ofertas. Aquí están las ofertas. Chicos, qué tonto soy. Chicos, no me la puedo creer. Fui engañado. Bueno, no engañado. Fui un tonto. Vale, vale, vale. En serio. Ya. Por favor, aquí. Que me salga un buen jugador. Te lo pido, te lo suplico. No me la puedo creer, chicos. Esta es una estafa. No camina. Y no va a caminar. Ay, pero me dio a Walker. Me dio a Walker, ya, está bien. Me dio a Paul Walker. Chicos, estoy de buenas. Vamos a descargar más FIFA Points. Yo sé que ustedes van a reventar ese botón de likes. Porque la miri, hoy se gasta mucho dinero. Compra completada, chicos. Ya. Vale, vale, vale. A ver, vamos a ver cuánto nos da. Ya, vale. Solamente 1.500. Y otros 1.500. Chicos, esto es una estafa. Pensé que me iban a dar. Pensé que me iban a dar 2. Ah, entonces. Está bien, no me hice engañar. No me hice engañar, chicos, de aquí. Porque aquí te dan más. ¿Verdad? Che, qué tonto. Solamente me dieron 1.500. 500 FIFA Points perdí. Entonces, solamente aquí te dan 1.500. Nada más, cracks. Si 1.500 y 15.000 FIFA Points. Porque no me dieron 3.000. Ya, bueno, bueno. No me voy a enojar. Primeramente, vamos a abrir este sobre. Bueno, aquí donde te pueden salir jugadores íconos. Y también jugadores como Elien Brad Haaland, Kylen Mbappé. La fe es lo último que se pierde. Vamos, todo. Todo, chicos. 12. 12 sobres. Vamos, a ver, a ver, a ver. ¡Camina! ¡Camina, camina, camina, camina! ¿Pero quién es? MSO. Íconos. ¡Ay, Pelé! ¡Me salió Pelé! Pero no el Rey Pelé. Es Avedi Pelé, chicos. Pero igual, ya. Ya sé qué título poner. Chicos, vale, vale. Está muy bien. Me salió. Cracks. Y como pueden ver, nos dieron varios jugadores. Así que le damos continuar. Bueno, bueno. Vamos a abrir ya. Dos sobres. Dos sobres. Y con eso terminamos. Ya, vale. A ver, a ver, a ver. A ver si nos da uno bueno. ¡Ah, chicos! Esto es una estafa. En serio. Estos sobres no abran. No gasten su... ¡Uy! Ya. Ya tenemos un extremo izquierdo. Pero igualmente. Estos sobres no sirven. Y vamos a poner a Pelé, chicos. No es el Rey Pelé, pero es... Es el otro Pelé. Ahí está como MCO. Lo que nos faltaría, chicos, por el momento sería un portero. Portero porque después... Ya. Está muy bien. Está muy... Bueno, está decente mi plantilla. Y en reservas tenemos ahí a... En Pansu. Bueno, vamos a jugar un partido y vamos a ver qué tal está esta plantilla. Y bueno, nos vamos a enfrentar a este equipo. Miren, tiene a Greilich. Bah, yo creo que fácilmente ganamos. Miren esta plantilla. Tenemos a Pelé, chicos. ¡A Pelé! Y arranca el partido, cracks. Eh... Qué buen pase. Qué buen pase. Y puede ser gol, puede ser gol, puede ser gol. Y... ¡Casi! Vamos ahora sí. Con potencia. No, no me le fue para ti, maldita sea. Vaya. Ahora sí, ya no perdono, ya no perdono, ya no perdono. Esta vez ya no perdono. ¡No puedo creer! Penal. Penal, chicos, sí. Penal, 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 penal. Chicos, se salvó bastante, pero esta vez ya. Ya no puede, ya no puede salvarse dos veces. Ahí será. Dime qué se vota. ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Se mete el gol. El Uruguayo, chicos. Miren, 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 miren. Qué buena. Pensé que me lo iba a tapar. Lo adivinó. Bueno, casi lo adiviné. Casi lo adiviné. Qué buen pase y... Otra vez, otra vez. Patea, patea, patea. Ay, casi. Pensé que era gol. Pensé que era gol, pero no, no entró. Llega, 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 Pelé. No, es que no es el rey Pelé. Este es el... El Pelé trucho. Buena, buena, chicos. Ya, último ataque, último ataque, último ataque. No, no me dejó jugar, chicos. No me dejó jugar y... Ganamos el partido. Sí, una a cero. Y bueno, chicos, yo me despido mostrándoles mi plantilla donde me salió Pelé. Pero no es el Pelé, el rey Pelé. Este es otro Pelé, cracks. Bueno, bueno, chicos. Si este video es muy apoyado, igualmente me recargo más FIFA Points donde vamos a buscar sí o sí a Cristiano Ronaldo, Edinburgh, Haaland o al rey Pelé. O qué jugador quieren que fiche para mi plantilla. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado. Si es así, ya saben, revienten ese botón de likes. Y bueno, chicos, ahora sí me despido. Nos vemos en el siguiente video o en otro reto de... FC Mobile 24. ¡Chao!